La Gobernadora Carrera se lo planteó en el mes de julio al Presidente de la Nación y ya a Vialidad Nacional, junto con ellos, firmamos el convenio específico que nos van a financiar la totalidad de la obra. La obra es desde el Monolito hasta el encuentro de la Ruta 82, más allá de Playa Bonita. Son 8 kilómetros de distancia y la vamos a ir haciendo por etapas. Ya está todo firmado, tenemos que hacer el llamado a licitación. En este momento estamos elaborando el proyecto, lo vamos a hacer a consultar con distintas, con parte de la comunidad de San Carlos de Bariloche y luego de eso hacemos el llamado a licitación que será hacia fin de año para tener un proceso de obra durante todo el 21 y parte del 22. Y lo vamos a ir haciendo a etapa terminada para que la gente vaya viendo cómo va quedando y así pasamos a los siguientes kilómetros. La verdad que agradecer al Presidente de la Nación que nos financia esta obra para Bariloche y lo que consiste por sobre todo es, lo que se incorpora es ciclovía, senda peatonal tan usada en esta primera parte hasta lo que es el clunáutico, la repavimentación absoluta, los giros y las entradas a cada uno de los barrios, la reubicación de todas las paradas de micro, el armar todas las paradas de micro de la misma manera y estéticas con una mirada hacia el turista, bueno, beneficiar al transporte urbano de pasajeros, beneficiar al circuito peatonal, a los ciclistas y la fluidez del tránsito que tanto necesita en esta parte que es un gran embudo en los momentos picos de tránsito. La ubicación de los cañeros para poder en el futuro bajar todos los cables que van a la vera de la ruta y que es la nueva iluminación que vamos a tener. Y también iluminación en el sector peatonal, para que los vecinos hoy por hoy en las épocas de verano se utiliza muchísimo eso y de a poco va tomando el carácter de lo que es, que es una avenida urbana en antaño ruta, pero con la carga de tránsito y el uso de la población la necesitábamos refuncionalizar cuanto antes. Por eso todos los fondos los va a proveer el gobierno nacional, tanto las determinaciones como el valor de la obra. Así que la verdad que con la gobernadora Carreras estamos muy conformes con la respuesta del gobierno nacional y orgullosos de poder llevar una obra. Una obra que necesitamos del acompañamiento de los vecinos, que vamos a intentar también trabajar cuando el tiempo nos ayude de noche, todo para acelerar el proceso de tal manera que sea lo menos engorroso posible en el tránsito.